El alcalde Gustavo Cuellar visitaba esta semana las obras de peatonalización y mejora de infraestructuras que el Ayuntamiento de Moguer está realizando en la calle Sánchez Mora. Los trabajos proyectados permitirán cambiar las redes de saneamiento y abastecimiento de agua y permitirán también acabar con el antiestético cableado eléctrico que cruza nuestras calles. El alumbrado público y las redes de baja tensión irán ahora bajo el suelo gracias a este proyecto urbanístico en el que el Ayuntamiento de Moguer invertirá más de 200.000 euros. La calle Sánchez Mora se pavimentará siguiendo el mismo patrón estético de las zonas ya peatonalizadas para que todo el centro de Moguer tenga una imagen homogénea. Las obras se realizarán con la coordinación de las Concejalías de Urbanismo, Medio Ambiente y Envisur, que será la empresa encargada de realizar las obras. Esta actuación está incluida en el proyecto integral de peatonalización que promueve el Ayuntamiento de Moguer para revalorizar nuestro casco histórico y eliminar las barreras arquitectónicas.